¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pudo llegar Barbosa Persiste Aurora con el control de la pelota de Jair Torrico Centro largo, sin destino Brun controla y sale con pase largo intentando el contragolpe Falta de Saracho Llega Aurora otra vez con Reynoso Osvaldo Blanco ante la marca de Morisó va ganando el fondo blanco Logra sacar el centro que intercepta Brun No llegaba nadie Ernesto De cualquier forma, bueno el desborde pero nadie acompañó por dentro Libertad Granma Moré, trece goles en contra Tiene al cabo de tres partidos Ya no habrá tiempo para eso Llegamos a 96-30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.